mmmm 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 ahí está le toca a Juan vámonos mmmm mmmm ahora te toca mmmm 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 te toca le doy el punto a Nuno porque el Nuno lo hizo con la boca cerrada las vacas así le hacen mmmm con la pura nariz es el ok le hiciste tu o lo hiciste primero hacer como gato miau esta facilita te toca chumagana miau para hacer como gato miau miau fino era como gato pero..aien es como gato como que tu quieras a ver miau jajajaja pues ahi el chumagana el pelo aetti esta ronibrando si vale lo que� fruto al Nuno tu ves el segundo pero pues lleva 5 ya, 3, 4, 5 y Juan 5 ya las vio ganado tu? ok, a quien le toca a ti? no, a ver, no hiciste como gato primero no, pero que empezó primero? yo? ok, hacer como fuera esta facilita esta facilita uy, 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 uy está rápido, supongo. pasas o si? no, yo paso pasa chuma, te toca uy, uy, uy hoy, mañana oye si vas a hacer bien y este se pasa la puedes ganar si, si esa, esta pregunta vas a ganar si te sale bien muy bien este lleva 6 puntos ya ese yo no sé cómo hacerlo lo pasamos o qué es hacer como rana para hacer como rana pasa chome hacer como rana sí sí sí